Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con los mejores especialistas en glaucoma y retina, el Centro Ocular del Doctor Rincón realizará la primera campaña oftalmológica del año. Primero pedir la cita a los teléfonos que aparecen en pantalla. Anótenlos ya y pidan su cita. Esta jornada se va a llevar a cabo este sábado y va a ser la oportunidad para que la gente corrija los problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Esta brigada la hemos hecho durante muchos años en Barranca Bermeja. Hemos operado familias completas. Es la primera vez que venimos en el 2019. En citas que no superan los 20 minutos de consulta, los pacientes podrán liberarse de las gafas y lentes de contacto de la manera más fácil y rápida. Es una cirugía muy fácil de hacer. Se llama el pequeño milagro de la visión, porque usted entra a una sala viendo mal y de esa sala, en donde se hace una cirugía muy simple a través de un computador, pero de altísima tecnología, sale viendo perfecto. Es el pequeño milagro de la visión. Con una tecnología que se llama ConturaVision, que es la tecnología más completa y descubierta en el mundo y que durante los próximos 20 años no va a ser superada. El Centro Ocular del Doctor Rincón ofrece además a los ciudadanos que no tengan cómo pagar los servicios el sistema de financiación. Es una oportunidad para que los barranqueños y la gente del Magdalena Medio tenga una buena visión. ¿Cómo puede pagar? Fácil, a crédito, con todas las tarjetas de crédito, crédito personal en el Centro Ocular del Doctor Rincón, de contado. Es muy fácil. La invitación simplemente es que venga, se valore, escoja una fecha, vaya a Bogotá, se opere y simplemente vuelva a ver bien. Esta brigada optométrica se realizará este sábado 9 de marzo desde las 7 de la mañana en las instalaciones de diagnósticos y servicios ubicadas en la calle 48 del barrio Colombia.